ahí está la la agenda del caballero TV eh vamos a continuar con más números musicales y mandando los saludos para todos ustedes que se la sigan pasando súper especial en esta gran noche noche romántica claro que sí saludando para Ramírez Mari dice la actitud Israel Cuaucle Cordero Vele todos los a los saludos a mis al estado ¿Verdad? para el estado de aquí del caballero para el señor creo que sí para publicidad de Silvestre que también nos está acompañando y bueno la verdad estamos pasando aquí un bonito una noche agradable con nervios pero ya la estamos sacando el programa ¿No? A ver si nos vuelves a invitar dices que no ya 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 es la última mano ya. Están las puertas abiertas para cuando guste mi buen Israel. Foro cincuenta y seis está abierto para ti y para todos los amigos que gusten estar aquí en el programa el foro cincuenta y seis está abierto para ustedes. Vamos a continuar con otra rola musical ¿Qué tenemos por ahí? Bueno pues tenemos ahora sí ahora sí tenemos la original voz de ¿Verdad? Creo que sí. Bueno desde la Sonora Santanera algo así se llama Mi Razón. Mi Razón. Mi Razón. Ahí está. Súbele. Bailamos mami. Échale. Échale el sabor. Al Razón. He perdido para siempre Lo que fuera de mi vida el gran amor He perdido por cobarde Lo que tanto veneró mi corazón Yo no quise hacerle daño Ni llevarla por los caminos del olor Y hoy me alejo como extraño Dando pasón a la razón Aquí estoy entre botellas Apagando con el vino mi dolor Celebrando a mi manera La derrota de mi pobre corazón Y si acaso ya inconsciente Agobiado por los humos del alcohol No se murren si les grito Si las lágrimas brillan Todo tiene su razón Ahí está el saludo para Con la gente que nos está escuchando Está viendo allá La gente de la Unión Americana Muchísimas gracias La gente de Chocla Muchísimas gracias Aquí en El Caballero de la Noche Aquí estoy entre botellas Apagando con el vino Apagando con el vino mi dolor Celebrando a mi manera La derrota de mi pobre corazón Si acaso ya inconsciente Agobiado por los humos del alcohol No se murren si les grito Y sin lágrimas brillan Todo tiene su razón Todo tiene su razón Hasta ahí la más Muchísimas gracias También saludando Para Nicolás Luna Desde Tacoma, Washington Para la gente que nos está acompañando Claro que sí Para Carlos Osorio Desde Bruncrio de Bayor Súbenle esa canción Dice En mis tiempos buena música Gracias